Antes de que nada, permítame felicitar a esos muchachos, un muchacho que están dispensados por el mundo, que están conquistando el mundo por ahí, haciendo lo que tienen que hacer. Técnicamente no hay nada de malo, pero es como que algo no cuadra. Técnicamente no hay nada de malo, pero es como que algo no hay nada de malo. Fueron los caballeros del Correio San Rafael. Recuerdo el apodo que le pusieron, los pollitos. Pero la promoción en general, muchachos muy sanos y algunos que están fuera del país, han sido prácticamente un ejemplo para nuestro municipio. Hay algunos muchachos que no recuerdo, porque imagínate, son 21 años. Entonces, a algunos les llegan a la mente, pero otros no. Pero muy sanos los muchachos, gracias a Dios. Bueno, los recuerdo como unos niños muy respetuosos, estudiosos, y no tienen comparaciones con otras promociones, porque fueron excelentes. Pienso, sin temor a equivocarme, que son los muchachos que más profesionales, que han terminado su carrera, tenemos. Y yo lo veo bien cada vez que yo lo encuentro con los muchachos. Lo único que sí se han puesto a parito, y tienen demasiados muchachos, pero ellos también. Para mí fue una playa de jóvenes talentosos, dentro de los cuales nosotros podemos decir que encontramos en Milosta el primer himno que tuvo el colegio, no sé si algunos lo recordarán. También el primer t-shirt serigrafiado con el nombre de una promoción. Ahí podemos encontrar un grupo de jóvenes que hoy en día son profesionales, y dignifican el nombre del Colegio San Rafael. Otros son buenos técnicos. En pocas palabras, son los jóvenes que marcaron la pauta para las demás promociones que les siguieron. ¡Pau! Bueno, que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que sigan siempre, se mantengan siempre unidos, porque esta promoción fue única con los famosos pollitos. Mi mensaje es que sigan hacia adelante, que la vida no lo permite todo, pero hay cosas que no se deben de hacer. Sigan avanzando, hagan su familia, que eso es lo que nos queda. Recuerden que acumular riqueza no es lo más conveniente, sino ser feliz y tener una familia. Bueno, como mamá gallina, y los pollitos están dispersos por todos lados, yo les deseo que tengan una feliz Navidad, que el Señor me los cubra, que me los cuide, y que me les dé muchas bendiciones donde quiera que estén. Uno de los mayores mensajes que les puedo dar es que sigan siendo calidad. Independientemente del área que hayan escogido, traten de ser como hasta ahora han tratado, de ser lo mejor de lo mejor. Nosotros no podemos dar el lujo que en el grupo de esta promoción tenemos directores, también podemos tener destacados profesionales en el área de Derecho, ingenieros, doctores. Hay algo que sí, también tengo que agregar, es que por favor, miren, traten de no olvidar de dónde vienen. No importa la distancia, la tecnología permite que podamos acercarnos. Sigan haciendo este tipo de encuentros. Y sobre todas las cosas, sigan siendo los pollitos. ¡Ay, qué bonito! Mire, hoy yo lo que le voy a decir a usted, no hay que hablar mucho. Cuidado si me hacen quedar mal. Ustedes son pollitos, ustedes están por ahí dando un ejemplo. Y si no cumple con el consejo cometido, le voy a quitar 10 disciplinas a todo el mundo. Cuidado, cuéntese bien y pa'lante, ustedes son buenos. Le damos que encampo la ayuda, ya usted sabe. Pa'lante, se me cuida y se me cuidan y se le quieren. ¡Gracias!